A veces la sustitución del motor del vehículo es necesaria o deseada. Son muchas las posibles causas por las que se opta por un cambio de este, por ejemplo, que el vehículo en cuestión haya tenido una avería de motor importante, que se quiera reducir el consumo, que se busque un motor más moderno o que se requiera un aumento de potencia. La sustitución del motor es una de las reformas de mayor relevancia que se pueden hacer en un coche. El Manual de Reformas del Vehículo, publicado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, dicta las directrices que se deben seguir en esta actuación. Una de las funciones que se analiza en todas las secciones del manual es la de unidad motriz. Antes de hacer nada, es fundamental conocer el tipo de reforma que se va a llevar a cabo y disponer de todos los datos necesarios del vehículo y del nuevo motor. Del motor sustituto es necesario conocer el tipo de combustible, la potencia, el tipo de normativa euro a la que está sujeta y el año de fabricación, el tipo de escape empleado, la caja de cambio que se le debe acoplar y muchos más datos. El organismo encargado de anotar en ficha técnica la sustitución de motor es la Inspección Técnica de Vehículos o ITV y para dicho proceso es necesario preparar la documentación apropiada realizada en una oficina de ingeniería como es Inaga. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.